Hola Jorge, bienvenido. ¿Qué tal Eduardo? Mucho gusto. No, por favor, con mucho gusto. Bueno, Jorge, episodios y situaciones extremas en este país en los últimos meses, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Argentina, Jorge? Pasan tantas cosas en Argentina, pero tratemos de sintetizarlo. Yo creo que no hay una visión clara de cuáles son las medidas que hay que tomar para salir de esta situación crítica en la que estamos desde hace muchos años. De una forma u otra estamos en una situación crítica en la medida en que no ha habido una respuesta gubernamental a las necesidades de la gente. Esto es un dato de la realidad. Es decir, un país donde estructuralmente la pobreza atrapa a un tercio de la población, evidentemente está en una situación de crisis, que no debería estarlo. Yo creo que este es el problema esencial, la ausencia de una respuesta a la pobreza. No se ha modificado los niveles de pobreza, que son ínfimos. El nivel de pobreza viene exactamente igual, yo diría, en los últimos 25 años. Si desde el menemismo para acá por lo menos viene... Todo igual, de modo que esto debe de algún modo ser la luz roja de alarma para ver cómo se cambia. Y yo creo que esto se cambia tomando decisiones muy graves, muy drásticas, muy trascendentes. Es decir, hay que cambiar el eje de la acción política, hay que tener un ingreso de fondos necesarios para afrontar el tema de la pobreza. Y esto no se logra con reajustes, sino se logra cambiando la orientación de la política tributaria. Mi opinión y lo que hemos trabajado con los economistas que están a disposición de la Convención Nacional de mi partido, creemos que cambiar básicamente la orientación tributaria, tienen que pagar impuestos los que tienen mayor capacidad impositiva y pagar menos o no pagar los que carecen de esa capacidad para poder hacer cosas como suprimir el impuesto al ingreso bruto, suprimir el impuesto al cheque, bajar el impuesto al valor agregado, solo a la base de grabar los bienes patrimoniales. Los bienes patrimoniales de la recaudación nacional, Eduardo, apenas llegan al 0,4% de la recaudación nacional. Quiere decir que hay una riqueza que está ahí que no tributa. Que no tributa. Y el Estado no se preocupa ahí, casa en un bazar. Claro, sí, sí, casa en el zoológico, o pesca en la pecera. O pesca en la pecera. Claro, este es el tema. Entonces, me parece que... Por eso yo he salido a ponerme o a censurar la decisión de ir al Fondo Monetario, porque si vamos al Fondo Monetario, el Fondo Monetario nos va a prestar, pero le vamos a tener que devolver, y le vamos a tener que devolver con interés. El tema son las condiciones que pone el Fondo. Claro, pero primero hay que devolver y con interés. Sobre un país endeudado exteriormente como el nuestro, seguir amontonando créditos que hay que pagar no me parece una buena idea. Pero además, para pagar, el Fondo nos va a imponer condiciones, una de las cuales es el reajuste del déficit fiscal. Entonces, ¿el déficit fiscal por qué viene? Porque se gasta más de lo que se recauda. Y lo que se trata es de recaudar más. Pero recaudar más de forma auténtica, de forma eficiente. De forma eficiente, y no recaudar más incrementando impuestos o sosteniendo impuestos que son distorsivos, impuestos que son regresivos. De esto se trata. Pero hay que hacer un cambio de orientación de 180 grados, Eduardo. Y el radicalismo sigue siendo una especie de convidado de piedra dentro del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora en la crisis han convocado, han abierto un poco la mesa. Sí, sí, pero han abierto, pero no sabemos a quién se abrió, porque no sabemos dónde salió la decisión de incorporar a la mesa de las decisiones, o valga la redundancia, a dos dirigentes radicales. Podrán ser muy importantes, pero no han... Estamos hablando del gobernador de Mendoza y... No, del gobernador de Mendoza, el gobernador de... Y del gobernador de Ujuy. Claro, que son presidente y vice del Comité Nacional, pero yo no sé ni siquiera que el Comité Nacional los haya promovido. Entonces, digo, acá hay que... El presidente del Comité Nacional lo ha reclamado en los últimos tiempos con vehemencia, y esto me parece muy bien, porque esto es algo que yo venía diciendo desde abril del año pasado, cuando asumí la presidencia y la convención... Recuerdo claramente. Y no tuve éxito. Lo importante es estar en la mesa de las decisiones, y a la mesa de las decisiones llevar propuestas concretas. Yo acabo de contarle, Eduardo, algunas propuestas que nosotros tenemos que hacer. Esa u otra, yo no digo que esa sea la verdad revelada, esa u otra, pero hay que llevarle propuestas para tomar decisiones en conjunto, y en la medida en que no haya decisiones en conjunto, esto no es una alianza, sino es una componenda electoral y a veces parlamentaria, nada más. El radicalismo en Córdoba no está demasiado, o cambiemos en Córdoba, no está demasiado, porque le hago esta pregunta porque usted es un dirigente del radicalismo de muchos años y ocupó diversos cargos en los gobiernos, en las administraciones radicales. ¿No está demasiado convulsionado detrás de esa meta de vamos a desplazar al peronismo, no queremos dos décadas de peronismo en el poder, o más de dos décadas, porque se van a cumplir dos décadas? Yo no sé si convulsionado, pero creo que... O desorganizado. Eso, me gusta más ese calificativo, yo lo veo como desorganizado. Ahora viene la elección de nuevas autoridades, se ha hecho un acuerdo entre los siete núcleos que son demasiados, núcleos internos del recayismo en Córdoba, para elegir las nuevas autoridades, esperemos que eso se refleje en un trabajo más orgánico, más sostenido del radicalismo, frente al gobierno provincial y frente a los eventuales aliados, donde hay una cuestión que yo creo que para los radicales es insensible. El candidato a gobernador tiene que ser el radicalismo. Sí, claro, ¿no? Vamos a escuchar las preguntas de nuestro compañero. ¿Qué tal, Zapia? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Volviendo al ámbito nacional, me preguntaba, ¿hasta dónde se puede negociar, en el buen sentido, la participación del radicalismo dentro de Cambiemos? Porque hay una frase típica que se suele decir, que en el Poder Ejecutivo la lapicera la tiene uno, en este caso Macri, que es del PRO. Sí, claro, sí, la tiene Macri y la usa, ¿no? Vaya si la usa. Pero yo no le reclamo tanto a Macri, un poco sí, pero no mucho, porque si la lapicera la tuviera yo y fuera el presidente de la República, vaya si la usaría. Es decir, esto es natural que así sea. Lo que quiero decir es que la falta de participación de los radicales en la toma de decisiones es básicamente imputable a la conducción radical y no al gobierno. Pero lo que importa es que las decisiones que se tomen no sean producto de un cenáculo de cinco o seis personas, sino que sean propuestas que se giren a los ámbitos partidarios, el ámbito partidario la pueda discutir, la pueda debatir y formular las aclaraciones, correcciones y enmiendas que sean necesarias, para que eso, viniendo de los tres sectores que forman esta alianza, salga una síntesis. Esto no es nada más que un proceso dialéctico, si se quiere, para poder formular propuestas. El tema es que no hay, no hay, no hay en quienes dirigen el país, empezando por el presidente, una tónica de participación. Es decir, vienen con una formación empresarial donde el gerente decide y los empleados de la empresa acatan. Y esto no es una gerencia, sino algo bastante más complejo. De esto se trata. Entonces, deberán asumir que están en un campo que es novedoso para ellos, incluido el presidente, y abrir un poco el juego para que las cosas sucedan de otra manera. Es más, le quiero decir, fíjese que hemos dicho durante mucho tiempo que la democracia es el gobierno de la mayoría. Yo creo que desde hace algunos años esto se ha cambiado y la afirmación para mí hoy es la democracia es el gobierno de los consensos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hablar no solamente con los aliados electorales, que seríamos los radicales en este caso, sino hay que hablar con todos los sectores. Porque lo que se decida involucra en sus efectos al conjunto de la sociedad. Entonces, hay que ser más abierto y en esa apertura involucrar a todos y responsabilizar a todos en la toma de decisiones y en la ejecución de las decisiones. Bien, Zapia, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Hace pocos días, Dilelo pidió que se revise el fiscal Dilelo la intervención del PJ. Como dirigente de un partido político, ¿qué opinas sobre esta situación que está viviendo? A mí me pareció una cosa sorpresiva la intervención al Partido Justicialista resuelta por la jueza Servini de Cubría ante un pedido del hoy interventor. No me gustan las intervenciones a los partidos políticos. Los partidos políticos, creo que, salvo situaciones muy extremas de delincuencia explícita, no deberían ser motivo de intervenciones ni del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo. Porque los partidos tienen un rol que es jugar en la sociedad de nuestro tiempo, que es ser intermediarios entre el Estado y la sociedad civil. Y una intervención quita de en medio esa posibilidad y suprime un actor en esa intermediación y esto afecta al conjunto de la sociedad civil. De modo que a mí no me gusta, me parece mal y me parece que debería dejarse sin efecto esta intervención. Jorge, volviendo a lo exclusivamente político y político nacional, ¿el radicalismo debe poner condiciones a Cambiemos para el 2019? Sí, bueno, las condiciones son las que yo he dicho hace un minuto. Las condiciones son que se forme una costumbre, una modalidad de tomar decisiones compartidas. Esta es la condición básica. Yo no digo que las condiciones tengan que ver con los cargos, sino con la forma de hacer las cosas. Ahora digo también que por historia, por territorialidad, por tradición, por importancia, la candidatura gobernadora de Córdoba debe ser de un radical. Ya tuvimos en la elección anterior primacía del PRO en la formulación de las listas de candidatos a diputados nacionales. Bueno, ahora la primacía nos toca a los radicales. Jorge Zapia, titular de la Convención Nacional del Radicalismo, le agradecemos muchísimo por la presencia. Con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!